¿Se imaginan esta señora dando una clase? Con su capacidad de expresión, hablando de un restaurante y de que el restaurante tiene que educar. Yo creía que uno iba a aprender precisamente a la escuela. Por cierto, esas escuelas que las están destrozando y cada día las están adoctrinando a los niños. Cada día, cada vez que salen los jóvenes, pues salen con menor formación. Porque, ¿qué es lo que pretende el Partido Socialista? En definitiva, ¿qué es lo que pretende? Pues crear un Estado a su imagen y semejante. Una sociedad sin valores, sin futuro, sin educación. ¿Por qué? Porque de esa forma, esa ingeniería social, pues es más fácil dominarlos. Cuando uno sabe su historia, cuando uno sabe su pasado, cuando uno tiene claro determinadas cosas, no viene el primer torcebotas, le cuenta un rollo patatero, como el que ha contado la pichona de Moncloa, y directamente, y directamente se lo cree. Aquí pasa. Necesitan contar rollos patateros, como el cambio climático, el tema de la ideología de género, la ideología uo, y todas esas sandeces, ¿para qué? Pues para que la gente esté anestesiada, ante tanta tontería, y no se fije en los verdaderos problemas que tiene la sociedad. De nuevo, se ha vuelto a repetir, amigos. De nuevo, Delcy Rodríguez en territorio español. Sí, 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 sí. Delcy Rodríguez, el hermano, y una R, y a una R me refiero presuntamente a un hombre de confianza de zapatero, extorsionando a Edmundo González en territorio español. ¿Sabían ustedes que Delcy Rodríguez tiene prohibido la entrada de Espacio Sengue, territorio español? Y que no puede entrar en la embajada de Venezuela. Y que allí, los matones, los narcodictadores chavistas, se metieron como Pedro por su casa a amenazar a Edmundo González, y a condicionarle para que firmara una infecta carta que reconocía la victoria de Maduro. Y dicen, responsabilidad del embajador, el embajador tiene que ir a la calle mañana mismo. Pero esto es órdenes directas de Álvarez y órdenes directas de Pedro Sánchez, que, como dice el señor Pons, está colaborando con la narcodictadura venezolana, está colaborando con la represión venezolana, está colaborando con ese insecto, dictador, suelo y tirano, genocida, llamando Maduro. ¿Y por qué está colaborando? Siempre lo hemos dicho. Porque el canciller, el ministro de Exteriores de Venezuela, es un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Por cierto, que se ha puesto una querella contra él, ya lo anunciamos en exclusiva la pasada semana, se ha puesto una querella contra él. y la audiencia nacional, a lo mejor la admite a trámite por delitos de genocidio y de esa humanidad por colaborar con el régimen asesino venezolano. Pero lo que pasa en España ya nunca se había visto, pero se ve claro. Esto es como la rana, que la van cociendo poco a poco y la gente, y la gente se va acostumbrando. Pero no podemos acostumbarnos. No podemos acostumbarnos a que nuestra nación, una nación digna, sea una colonia de una narcodictadura. No podemos acostumbrarnos. No podemos dejar que nuestro gobierno sea un apéndice de narcodictadores asesinos. ¿Qué es lo que está pasando? Si ya pasó con lo de las maletas, vuelve a pasar. Y aquí no pasa nada. Ojo, amigos, que cada día que pasa, los datos relacionan sí o sí a Sánchez con Maduro. Ya lo dijimos la semana pasada. Caracas sabe mucho de Sánchez. Caracas sabe mucho de Begoña Gómez. Caracas sabe mucho de la pichona de la Moncloa. Y claro, a saber tanto y tantas cosas, pues así tiene que ceder. Y así tiene que dejar que en territorios, en el territorio español, venga la Delsi Rodríguez, el hermano y uno de los sicarios de Zapatero a hacer ecuaciones y amenazas al mundo. Esa es la realidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa en este país? Pues mientras tanto, pasa cosas como la siguiente. Mientras el país está metido directamente en el fango más absoluto, mientras quieren acabar con la libertad de prensa, mientras quieren hacer que su pensamiento sea un delito, mientras la amnistía se está aplicando, se quiere aprobar en el Tribunal Constitucional de una forma mafiosa, mientras nos quitan el dinero para que los independentistas tengan financiación para conseguir su independencia, mientras los terroristas gobiernan tranquilamente con el gobierno de España, mientras los comunistas nos saquean, hay gente que todavía no se entera. y el problema no es atacar por atacar, por ejemplo, en este caso, a la señora Ayuso. El problema es muchísimo más serio para que las derechas se unan de una vez por todas. Es verdad y lo vuelvo a decir, hay cosas del Partido Popular que no me gustan, hay cosas de Fijó que no me gustan para nada, pero lo que no podemos hacer es empezar una guerra entre las derechas cuando el país está precisamente en una situación límite. Vamos a escuchar a la señora Ayuso. Mire, me proponía un pleno como técnico de Hacienda, yo le voy a proponer un pleno contra la censura como periodista y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en este país, de cómo están yendo contra la prensa. Van a decidir desde el gobierno qué hacen noticias convenciosas, quién es bueno o mal periodista. No se celebran debajo del Estado de la Nación, no se sabe ni siquiera los altos cargos del CIS lo que cobran, pero van a meter en la mano a las empresas, a las empresas audiovisuales, a sus directivos, a los periodistas para amedrentarlos, para perseguir a jueces y a medios de comunicación que es lo que idearon durante los cinco días del amor en la Moncloa y eso es lo que va a venir también aquí a repercutir. Miren, llevan tres jefes de gabinete, cinco delegados del gobierno, cinco cambios en la Guardia Civil y 41 ministros. Le aseguro, va a haber un cargo para usted, tranquilo, pero yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente porque usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que miren lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina, lo que ha hecho Felipe González y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles porque usted, al menos, cuando pasa la historia de la Comunidad de Madrid la gente podrá decir en esta región, sí, pero peleo por España y por Madrid. Ahí le dejo el consejo. Pues ya lo tenemos, amigos. Es que la situación es grave, no, gravísima. Y en este caso tenemos que tener claro dónde está el enemigo y el enemigo está enfrente y nunca mejor dicho porque luego vamos a hablar, atención, de los datos, de los nuevos datos que saca el confidencial. ¿Se acuerdan los audios que sacamos ayer de las cloacas de Moncloa? ¿Se acuerdan? Escalofriantes. Donde un empresario que trabajaba al servicio del Partido Socialista y que ese empresario pues tenía problemas judiciales y le habían prometido pues intervenir con la fiscalía para rebajar esos problemas judiciales, había prometido presuntamente el señor Cerda y la señora Leire, pues ese empresario y luego lo veremos. Va a más. Porque habla de que tiene información muy concreta del CNI y lo peor de todo, información de Casa Real. Atención, ¿qué información tienen en Moncloa del CNI y de Casa Real que hemos visto cosas que no entendíamos? ¿Acaso se está produciendo presuntamente un chantaje? Lo vamos a ver luego, amigos. Lo vamos a ver con nuestros colaboradores y en el editorial. En definitiva, hoy tenemos un programa que ustedes no se pueden perder. Un programa donde tenemos exclusivas los correos. Atención, los correos del caso Coldo. Cómo regalaban en Adif, regalaban ordenadores a los funcionarios sin ningún control. Toma, este ordenador para mí, este otro ordenador para mí. Increíble, amigos. Eso era como Aníbal y los 40 ladrones. Pero también tenemos que hablarles, amigos, de la situación, de la nueva situación que se puede producir en España. Atención, ya se habla de nuevas elecciones. Pero también se habla, y estos son fuentes de las cloacas, y hay que ponerlos entre comillas, de que Sánchez podría hacer una operación de falsa bandera. Se lo voy a explicar. Una operación de falsa bandera. Por ejemplo, en Turquía, Erdogan dio un autogolpe de falsa bandera para quitarse a sus enemigos de frente. Pues atención, Sánchez podría estar planeando unas nuevas elecciones con un acto pues muy llamativo, imagínense, puede ser un falso intento de asesinato para lanzar esas elecciones, para lanzar ese frente popular junto a comunistas, en este caso iría unido, y posteriormente, amigos, sobre la base de la victimización de su persona, convocar elecciones. Atención, esto es una información que hay que ponerla entre comillas, es información que nos ha llegado, y, lógicamente, todo puede pasar con Pedro Sánchez.